No nosotros vamos a abrir ese chabón Si mirá, vos confiá Amigo, vos confiá Vos confiá A ver Creo yo Amigo si no saben en qué me das Creo que no te está dando pelota No, porque está cansado, míralo Ahí viene Ahí viene Hola ¿Qué tal, Mani? Está fresquito acá, venimos a entrenar ¿Qué? A entrenar ¿Tú? ¿Cómo? Sí, pasa que nos olvidamos la tarjeta ¿Puedo bajar? Yo no sé nada No pasa nada